Esa causa que, bueno, debe ser investigada, a mi ver, en forma, digamos, prestando un poco más de atención a las pruebas que se han incorporado ahí. Las pruebas están ahí, pero faltan pruebas. El fiscal lo que había solicitado era la citación a juicio del chofer de la ambulancia porque consideró que había actuado en forma imprudente, había, digamos, excedido la velocidad, había escapado la prudencia y en esas circunstancias la mañana estaba lluviosa, había situaciones, digamos, que exigían que el conductor prestara más atención. Máxime, sí, se trataba de un chofer de una ambulancia que transportaba personas y transportaba al paciente que tenía una aluxación de hombro que no revertía ninguna gravedad. Y de repente la ambulancia vuelca y el paciente es derivado al hospital local. Finalmente, y allí, horas después, antes de haber pasado las 24 horas, fallece el joven. El joven en ese momento estaba acompañado por la mamá y la mamá vio toda esa situación fatal, todas esas situaciones la presenció y así lo declaró en el expediente. Entonces, ese hecho merecía investigarse y profundizarse en la investigación. Bueno, el fiscal se basó en lo que tenía ahí y él dijo que correspondía a la investigación con relación al delito de lesiones y el que estaba imputado el chofer. Pero claro, pero en el expediente faltó, digamos, ver bien o dar una resolución respecto de la muerte del joven. Porque si venía un joven en una ambulancia para ser asistido, digamos, por el sistema de salud pública y de repente fallece y nadie da una explicación, entonces a la mamá le dieron una explicación. O sea, en el expediente está que le dieron, explicaron, le dijeron lo que había pasado, le explicaron todo lo que habían hecho humanamente los médicos posibles. Pero bueno, de cualquier manera, a mí me pareció de que eso fue insuficiente porque la mamá se había presentado con un abogado y había pedido que se esclarecieran esos hechos. Y bueno, el fiscal tomó algunas medidas en ese sentido, tendiente a esclarecer el hecho, pero le vuelvo a repetir, volvemos a lo primero. Es muy altamente probable que se cometan errores en todas las instrucciones porque dependemos de muchos operadores, dependemos que los informes sean adecuados, dependemos, digamos, no de la habilidad, sino de la capacidad de los funcionarios que actúan. Porque imagínense, yo no estoy en el lugar del siniestro, yo no estoy en el hospital, no estoy con los niños, no estoy con la familia, y a nosotros nos llegan los hechos como están y los que medianamente empiezan a escribir sobre esas historias que cotidianamente acontecen y muchas de esas hacen que nosotros debamos intervenir para tratar de corregirlas, nos llega plagado de errores, ¿me entiendes? Muy y altamente, por eso están los recursos que permiten que todos esos errores judiciales se han corregido durante la marcha del proceso antes de que haya una resolución que ponga fin a este pleito. En el caso concreto, yo anulé la resolución porque entendía que para poder acusar al conductor de la ambulancia, el fiscal se basó en las declaraciones de la mamá. La mamá había dicho de que iba a excesiva velocidad a la ambulancia y, bueno, y dijo otras cosas. Y sin embargo, el fiscal no utilizó esa declaración de la mamá para decir, no, bueno, la mamá está diciendo, se murió el paciente, ella acompañaba a sus hijos en todo momento y vio incluso la muerte de sus hijos dentro del hospital. Y bueno, la mamá había pedido explicaciones a los médicos, bueno, y esa partecita, esa declaración que hace la mamá me parece a mí, a mí me pareció. Y bueno, de cualquier manera, la Cámara de San Francisco entendió que efectivamente debía esos hechos ser investigados porque eran circunstancias muy importantes y que, bueno, que faltaban pericias y que faltaban una serie de cosas para concluir de otra manera. La cuestión era que yo declaro la nulidad de esa requisitoria, el fiscal apeló y apeló el defensor porque acá la resolución era medio como que no era a favor de los intereses del imputado porque el imputado, chofer de la ambulancia, solamente de acuerdo a la posición que había asumido el fiscal era acusarlo solamente por lesiones culposas que se consideraron graves, por eso lo acusaba. Y el defensor se alzó en contra de eso y vino, en esas condiciones, vino acá a mi oficina ese expediente. Yo vi todo lo que le conté antes de que faltaban cosas por hacer, entonces digo, no, no puedo tampoco hacerle caso al defensor que el defensor estaba planteando de que el proceso no podía continuar porque no había, porque se trataba de lesiones leves, culposas, y no se había promovido la acción como correspondía. Eso, de acuerdo a la versión del defensor, podía generar en cualquier tribunal eventualmente la nulidad porque no hay un acto promotor de la acción penal. No era un delito de acción pública perseguible de oficio, sino un delito dependiente de instancia privada, el que aparecía ahí de acuerdo a los ojos del defensor. Bueno, yo no me podía limitar a esa cuestión si vi que en el expediente había errores en cuanto a la apreciación de la prueba y que faltaban cosas para hacer para nada más ni nada menos esclarecer la verdad y para que nosotros podamos, en base a la verdad, dictar una resolución porque no se puede dictar una resolución en base, digamos, cuando las cosas no están completas o cuando la instrucción no ha sido, digamos, llevada regularmente o por lo que sea. No se puede porque si no, nos estaríamos alejando de lo que todo el mundo desea. La justicia se hace en base a la verdad.